Ha tenido asuntos que políticamente han sido críticas muy grandes y que las ha despachado sin despeinarse casi. Y sin embargo, estaba incluso su posición física era diferente a la habitual, más encorvado, el ojo yo creo que le temblaba, estaba completamente fuera de sí. Y que lo primero que utilice sea el asunto de Ayuso, que como tú comentas no tiene nada que ver, porque podríamos profundizar en el asunto de Hacienda, pero bueno, tener discrepancias con Hacienda no te convierte en un delincuente, eso por supuesto, pero es que además el paralelismo no se puede hacer porque aunque hubiese defraudado a Hacienda no lo ha hecho beneficiándose de su cercanía a un político, en este caso Ayuso. Totalmente, que no es buen de pillarlo. En la cuestión de Begoña Gómez es esa. Pero el hecho de que recubra tan rápido a eso demuestra que han fabricado de manera burda y cutre un caso, el caso de la pareja Ayuso, para intentar contrarrestar lo de Begoña Gómez. Yo creo que es la prueba evidente de que la primera vez que Sánchez ha tenido la oportunidad de hablar en la sesión de control, lo primero que ha dicho es lo de Ayuso, pues y ahora que sabemos cómo se ha ido gestando el supuesto escándalo, pues que ha aparecido en los medios afines al gobierno antes de comunicarse a los propios interesados, etc., pues es evidente que vamos a buscar algo para poder taparlo de Begoña. Con esta novia o eso, Sandra, que además quiero que veamos, mira, la estamos viendo ahí, María Jesús Montero, o sea, a cualquier persona que le digas que España ha llegado a caer tan bajo, que tiene como ministra de Hacienda a esta persona, yo creo que resume nuestra situación política, técnica, académica, etc., etc. Pero vamos a escucharla hablando y marcando y diciendo y amenazando a una persona del Partido Popular por recordarle lo obvio, pero mírenlo, mírenlo. Es algo creíble en la ejemplaridad y en la lucha contra la corrupción. También le diré una cosa, señorita. Tú, cuidado. O sea, que la responsable de vigilar y de guardar y del sigilo y la confidencialidad de los datos fiscales se refiera a la gente diciendo, tú, cuidado, ¿eh? Cuidado. ¿A qué se está refiriendo? Pues no lo sé. A que lo mismo filtran más o hacen paralelas o investigaciones ad hoc. Venga, tú, que eres de otro partido político, venga. Porque es que además este cuidado, si viniera un día cualquiera, bueno, pero no viene un día cualquiera, viene en un momento en el que precisamente estamos discutiendo si usted ha filtrado datos. Con lo cual, pues esto es vergonzoso y, como bien dices, no tiene ni pies ni cabeza que tengamos una ministra así. Yo creo que lo que ha pasado esta semana, desde luego que ya pone en el disparadero una ministra de Hacienda que es insostenible su cargo, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!